La verdad, agitadísimos todos con las caminatas, recorriendo por todos los barrios, con mis compañeros que somos nosotros del Frente Primero Jujuy, lista 528, pero vamos acá como concejal en primer término, que soy yo, Alejandra Mónica Sánchez, más conocida como Mónica Sánchez, y vamos por Gana Jujuy, la lista 205. Bueno, los preparativos, ¿no?, de cara a lo que va a ser el día domingo. Sí, bueno, nosotros no vamos a tener cierre de campaña por el tema de la pandemia, por el tema de los protocolos y todo eso, simplemente recorrer por las calles, hablar con la gente, y nosotros, más que nada, con la lista, que somos profes, trabajando más que nada en la virtualidad, con las páginas, con las revistas digitales, digamos, cuando hacemos reuniones por ahí, hacemos por Meet, así que por la plataforma Meet, y bueno, nos estamos comunicando así con la gente, y el boca a boca, digamos, de ir de dos, de tres, nada más, repoquitos, también cuidándonos, obviamente nosotros, y cuidando a ellos, más que nada, transmitiendo todas las propuestas de la lista 205. ¿Y cuáles son las propuestas que se transmiten? ¿Qué es lo que se le propone justamente al vecino en la recorrida? Bien, nosotros, más que nada, como docentes, apuntamos a la educación, a la educación en sí, porque para trabajar con los centros vecinales, ya que estamos en modalidad virtual con temas de las clases, trabajar con los niños, con los adolescentes, los adultos, bueno, adultos mayores, más que nada, porque sabemos que los jubilados están dando las tablets, y ellos por ahí las maneja el nietito, no las están manejando, me pasa, porque a mi papá también le dieron, entonces, un curso para sentarnos con ellos y enseñar a manejar estos dispositivos, digamos, estas herramientas tecnológicas que están hoy por hoy, y bueno, y en la parte de los niños, mamá y papá, también que tomen conciencia de que las redes también traen sus riesgos, como seres que yo les preguntaba, ¿ustedes saben con quién chatean sus hijos? No saben. Entonces, puede haber un adulto haciéndose pasar por niño, concretar cita y llegar a un abuso, ¿no? Entonces, nosotros como papás tenemos que estar atentos a todos estos riesgos que se vienen en las redes, que eso se llama grooming, y bueno, nosotros somos profesores de informática, entonces apuntamos a que nosotros con la tecnología o en el modo virtualidad que estamos ahora, esto ya vino para quedarse, entonces nosotros queremos que toda la gente periqueña se capacite, porque les comentaba a los feriantes, a la gente que vende, que los papelitos, los billetes ya van a desaparecer, que ya incluso estamos con el tema de las transferencias, de los postnes, de mercado pago, entonces esto va a desaparecer y nosotros tenemos que estar preparados para esto, lo que se viene. Es una de las propuestas, digamos, que vamos apuntando en el tema de educación, como ser también capacitación en la GESI, capacitación en ENI, al embarazo no intencional en la adolescencia, trabajar con el tema de drogadicción, de alcoholismo, con la concientización también en el tema de salud, de los residuos, digamos, de reciclar los residuos, de limpiar los lugares donde frecuentamos, los ojos de agua, los arroyos, los lugares verdes, las plazas, plazoletas, llevar la basura a nuestras casas, también con el tema de la seguridad, con la instalación de cámaras, trabajando con la policía, porque ellos saben cuáles son los puntos más fuertes, digamos, que por ahí acontecen estos hechos delictivos, y poner cámaras por ahí en las instituciones, que son las escuelas, por ejemplo, públicas más que nada, para tratar de evitar, digamos, de cierta forma los robos, digamos, que hay o la delincuencia. Hablaba de lo que es, por supuesto, la época de pandemia, lo que apuntan justamente ustedes con lo que es el no realizar el cierre de campaña, y también la pandemia, cómo azotó al sector en donde se representa usted como docentes, como docentes, en donde muchos colegas suyos lamentablemente perdieron la vida a raíz de lo que es el coronavirus. Cómo es afrontar también justamente lo que es la pandemia de aquí en más, tratando de colaborar con lo que es este sector. Así es, bueno, cuando recién apareció el tema de la pandemia, la verdad que fue durísimo, porque yo trabajo actualmente en una escuelita primaria rural de Puesto Viejo, en una escuela rural, y bueno, la cuestión era enseñar, digamos, por ahí a los docentes cómo se van a comunicar con los alumnos, cómo van a transmitir, digamos, la enseñanza, o cómo van a enseñar, digamos, a los chicos más que nada, y bueno, era una locura, los hijos también apoyando a su papá, a los maestros. Bueno, hay escuelitas que no todos tienen maestros de informática. En mi escuelita, bueno, por ahí vamos enseñando una capacitación aceleradísima para los docentes, para los colegas, y bueno, y con esto de la pandemia, la verdad que la virtualidad, hoy por hoy ya todos la manejan, el tema de las plataformas, de trabajar así, ¿no?, con Comit, con Zoom, con todas las plataformas que puede haber, digamos, que nos estamos comunicando con los chicos. Con lo que son los números hoy en día, ¿se sigue apostando en lo que puede llegar a ser la presencialidad? No, nosotros por ahí, incluso las elecciones estarían en nuestras manos de postergar un poco, ¿no?, esto hasta que pase el tema de la pandemia, por todo lo que está pasando con los colegas, que hemos sido más golpeados, digamos, en esta parte de la educación. Muchas personas también se anotan para tratar de formarse, capacitarse en los distintos IES, y acá en Ciudad Perico hay uno de ellos que no está en condiciones, tanto en cuanto a lo que es la infraestructura, y actualmente muchos que se recibieron sin la posibilidad de tener actualmente el título. Así es. Bueno, lo del título, eso están gestionando, digamos, porque hablabas con un, porque en algún momento trabajé en el IESI del Carmen, me comentabas que ya están saliendo ya los títulos, me mandó por ahí un mensajito en qué carreras están. Por ahí, lo que sí, la infraestructura, porque en el 2015 se logró recibir una tasa del 3% para que las multinacionales colaboren, o sea, paguen, y con eso empezar a hacer el edificio del IES, digamos. Hasta el 2016, que fue intervenida, o 2017, no me acuerdo, que fue intervenida la institución, lo que se juntó, lo que se recaudó, lo que mandó la Intendencia, se plasmó acá en lo que son los vestuarios, que están ahí como casitas de ladrillo que se ve ahí en el predio del IESI. Lo que ahora se pretende, y estuve hablando ayer también con el ministro, para que por favor, digamos, el gobernador, llegue esto al gobernador, y también pueda apostar a la institución del IESI, sobre todo, porque tenemos el predio que es grandísimo, están los planos, está todo, pero falta lo que es la materia prima, digamos. Se lograron comunicar anteriormente a todo esto con el Ministerio de Educación para ver justamente si se podía llegar a buen puerto y arrancar de una vez por todas con lo que significaba el nuevo edificio. Nosotros organizamos marchas, mis compañeros también, Manuela, no están, pero ellos organizaron marchas también. Hay videos grabados que el municipio se comprometía a seguir pagando esas tasas al IESI para la construcción del mismo, pero hasta ahora la verdad no sé, no sé si están pagando, no están pagando, están cobrando a los multinacionales o no, o qué están haciendo con esa plata. En la parte de Educación se elevó notas a nivel superior, si no mal recuerdo, pero llegó hasta ahí, digamos, y por ahí quedamos con que nos iban a ayudar, y ahí fue todo. Mónica, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes, y bueno, apuesten a Gana Jujuy 205, los periqueños, y bueno, vamos por el Frente Primero Jujuy. Música 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 Música